Bueno, Manolo, un momento, que estoy concentrado. Vamos a ver, Manolo. Yo supongo que te han explicado cómo funciona la película. Tú, por favor, cuando tú entres, no te olvides de que tú eres un robot. Ok. Vienes del futuro. Tú vienes aquí a este bar y tú quieres la ropa de él. Le dices, necesito tu ropa, tu motocicleta. Vámonos. Con un cara... Eres un robot, no lo olvides. Un robot. Venga. ¿Todos preparidos? Ok. Vamos. Plaquecha. Acción. Hey, tú. Necesito... Tu ropa, tu bota y tu motocicleta. Ahora. ¿Y no quieres el coche? ¿O es que no tienes coche? Mi carro me lo robaron anoche cuando dormí. ¿Cóche? ¿Dónde está la mocha? Por favor, siéntete. Vamos a ver, Manolo. Tú eres un androide, que vienes del futuro. Pero cantante. Pero, Manolo, tú no puedes venir cantando canciones españolas, típicas folclóricas de... Sí, yo era por animar un poco la escena que la veía vacida. Pero venga. Vamos, como yo te he dicho, eres un robot. Vienes del futuro frío, agresivo, con fuerza. ¿Ok? De la ciudad. Vámonos. Venga. ¡La que está! ¡Acción! ¡Eh, tú! ¡Necesito! ¡Corten! ¿Me hace cosa? Sí, es que, por favor. Manolo. ¡Come on! ¡Come on! Está todo el mundo haciendo así, con la gelapayana, lo que va a hacer, lo que va a hacer de todo el mundo. Tú no puedes hacer estas cosas, son muy particulares tuyas y tenemos que tratar para que damos otra dimensión en tu casa. Capullito, capullito. Del rosal de mi jardín. ¡Banolo! ¡Se una persona seria! Soy un robot. Lo he entendido. Él es un robot. ¡Vámonos! ¡Volvénse un robot! ¡Claqueta! ¡Acción! ¡Eh, tú! Te lo he dicho ya con esto tres veces Necesito tu ropa Tu bota Y tu motocicleta ¿Y el coche no? ¿O es que tienes coche? Amigo mío Ese cigarro, ¿pa' qué lo quieres? En mi pecho llevo un fuego ardiente A la vida que me dio este amor ¡Cállate! ¿De qué cajita? ¡Melo! ¡No puede ser! No seas así porque no te he dicho que no me forcone Tu pecho lleva ardiente ni porriendas, ¿qué dices? Vamos a llevarnos bien, yo soy un robot, pero español ¡Torero! No puede ser, ni torero ni nada, tú eres un robot del futuro ¡Vámonos, robot! ¡Venga! Si tú lo puedes hacer ¡Manolo! ¡Vamos! ¡Clequeta! ¡Acción, Manolo! ¡Con pelotas! ¡Yo me voy a cagar en todo lo que se mueve! ¡Me voy a cagar en todo lo que se menea! ¡Tú! ¡Maricona de la peluca! ¡Yo me voy a cagar en todo lo que se mueve! ¡Pero no! ¡Ya el vato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Androidez a mí! ¡Jé! ¡Casina! ¡Jé! ¡Jé! ¡Gracias!